¿Cómo fue el ritual que hicieron Benjamín Vicuña y Pampita a sus hijos antes de lanzar el libro de Blanquita? Movilizado, completamente motorizado en las emociones más profundas. Así camina Benjamín Vicuña por este presente, que se caracteriza por la enorme experiencia de lanzar su libro sobre su hija Blanca. En ese contexto, describió un ritual muy especial que compartió con Pampita. El talentoso actor chileno dialogó con intrusos respecto al lanzamiento de esta obra literaria, que implica un enorme simbolismo por lo que aborda y en esa charla reveló el momento emotivo y hondo, que vivió con su ex esposa y sus hijos. Benjamín abrió su corazón y graficó el contacto previo que tuvo con Carolina para solicitarle su venio para este proyecto sanador, de parte de ella hubo una generosidad muy grande. Un amor de forma abstracta a nuestra historia y a Blanca y me acompañó en todo momento. Con un lenguaje corporal de mucha emotividad, Vicuña explicó el instante maravilloso que transitó con Pampita y sus hijos. Una circunstancia maravillosa, que se convirtió como en una especie de ceremonia de la constelación familiar, repleta de vibraciones. Ella leyó con nuestros hijos, leímos pasajes del libro que son más luminosos. Yo estoy muy agradecido. Narró el trasandino respecto a esa vivencia increíble, que quedará marcada a fuego para siempre en lo más recóndito de su alma. Y además se refirió a las distintas maneras de procesar con Carolina la ascensión de su pequeña Blanca a otro plano. Los duelos son individuales y ella tuvo otra manera de encarar el dolor, absolutamente respetable. Pero yo necesité expresarlo. Y ella acompaña y respeta, así que estoy súper agradecido, expresó.